Vámonos directamente, ¿cómo andamos precisamente con el cierre de las negociaciones dentro del equipo de las Águilas del América? Rodolfo Cota no puede hablar precisamente de su llegada al equipo americanista mientras todavía esté vinculado con el equipo de El León. Julián Quiñones ha confirmado que ya no entra en los planes del equipo de las Águilas del América y que ya no es más jugador del América. Ya quitó precisamente que pertenece al América en sus redes sociales. Eric Sánchez hoy estalló precisamente el bombazo donde el jugador prácticamente es un futbolista que puede negociar con la institución Azul Crema y están dispuestos ahora sí como dicen a poner una buena oferta sobre la mesa. Se habla que las directivas entre las Águilas del América y el grupo Pachuca pues están contentos porque pueden obtener buenos ingresos por parte de Eric Sánchez y el jugador llegaría para poder resolver algunos problemitas en el medio campo que yo lo dudo. Yo dudo por ahí, no me convence todavía el tema de Eric Sánchez. Hace un par de semanas sí me convencía pero ya después analizando muy bien las cosas mediáticamente y con la mentalidad que trae ahorita sí es un poquito complicado. Fidel Ambris también es otro de los futbolistas que también están ahora sí como dicen por ahí entre los jugadores que van a llegar a la institución americanista aunque todavía no hay nada en concreto pero se menciona que el jugador está más que deseoso para poder brincar a la institución Azul Crema y buscar una oportunidad dentro de este equipo. Salvador Reyes con los pies prácticamente de fuera. Me llama mucho la atención este jugador y la verdad es que más que sorprenderme me da un poquito de hasta cierto punto coraje porque cómo es posible que lo vayan a utilizar como moneda de cambio tomando en cuenta que el jugador respondió en los momentos que André Yardín necesitaba y de hecho por esa razón es que supuestamente le habían renovado contrato. Por eso les dije la vez pasada no se anden creyendo eso de las renovaciones de contratos. No se anden creyendo absolutamente nada porque todo puede suceder en el equipo de las Águilas del América. Lo de Óscar Jiménez pues ojalá bueno ya esto ya está más que cantado ojalá y que ya ya por fin el futbolista ya pueda tener una oportunidad en algún otro equipo. Se habla de León sí, se habla que la negociación ya está más que lista y que más más que ahora sí arreglada bueno. Ojalá y que el portero pueda tener la oportunidad ahí porque en las Águilas del América simplemente no logró absolutamente nada. Ramón Juárez que en última instancia se ha mencionado que el equipo de Tigres por ahí también se menciona que el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara analizan hacer una buena compra con el equipo de las Águilas del América. Yo lo dudo mucho, aquí sí sería algo ilógico. También el equipo del Monterrey es otro de los equipos que también están interesados. Tigres anda buscando centrales, el equipo del Monterrey anda buscando centrales, están trabajando para poder adquirir. Los jugadores mexicanos son los más deseados, desde Johan Vázquez, César Montes, desde el Chiquete, el Tiba, Ramón Juárez, Israel Reyes. Son los jugadores que están siendo sondeados en varios equipos de la Liga Mexicana. Por eso es que Ramón Juárez es uno de los jugadores que podrían salir en este mercado de fichajes. Richard Sánchez, señores y señores, por favorcito, por favorcito. Ojalá y que sí se pueda quedar dentro del equipo de las Águilas del América este Richard Sánchez. Yo la verdad es que todavía confío en el proyecto del jugador paraguayo. A mí me gusta, yo siento que todavía puede dar mucho más de lo que ha ofrecido. Tal vez algunos dicen es que ya te enamoraste del jugador, tal vez lo estás. No, no, no es eso. Simplemente que el futbolista, siendo realistas, es un jugador con buenas credenciales. Es un jugador que puede aportar todavía. Me gusta más que Jonathan Dos Santos. Sinceramente a mí me gusta más que Jonathan Dos Santos. A mí me agrada muchísimo el tema de Richard Sánchez. Pero bueno, al final de cuentas son los directivos los que van a tomar una decisión drástica con respecto a él. Sanabria ya se cayó. Miren nada más, es que el Atlético San Luis le quiso jugar al vivo. Y el América dijo, en el pastel, brother, o sea, no te estás pasando de lanza. ¿Qué piensas o qué rollo? ¿Piensas que te voy a estar pagando lo que te...? No, 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 no. Y al final ni te lo van a venir a comprar, ¿eh? Al final ni te lo van a venir a comprar. Así es que no le estés buscando al vivo. No le estés buscando tres pies al gato porque bien sabes que tiene cuatro. O sea, no le estés jugando al vivo. Ni te lo van a venir a comprar a siete millones como muchos te están diciendo. Ojalá y te lo vengan a comprar, pero la verdad es que no. Entonces, Sanabria pues ya se cayó. Le quisieron jugar al vivo ahí con el Atlético San Luis. Y la verdad es que sí se pasaron de lanza. Con quien sí más o menos se habla y que se menciona. Bueno, con quien han tocado así puertas es con Paulinho. Paulinho, el equipo... No, Paulinho, es de Vitinho. Había de decir Paulinho, ¿no? Es Vitinho. Vitinho, brothers, el jugador también brasileño. Es otro de los jugadores que están por ahí tanteándole el agua a los camotes, ¿no? Para ver qué rollo, a ver si se logra por ahí algo chido, algo fresco, algo por ahí que pueda lograrse. Pero dudo mucho también porque no es de la calidad de lo que busca la América. Leo Fernández, señoras y señores, desde Peñarol se menciona que el futbolista estaría a punto de llegar a la Liga Mexicana. Donde se mencionan que equipos como la América y Cruz Azul están interesados en adquirir a este jugador. Un poquito fuera de la realidad, yo creo. Aunque ya habíamos platicado hace dos semanas que sí estaban tratando de acomodarlo. Me refiero al tema de que el Peñarol lo está ofreciendo. En primer lugar, no le pertenece a Peñarol. Le pertenece precisamente al Toluca. El Peñarol todavía lo quiere tener más tiempo. Pero ya dijeron, en el pastel lo vamos a negociar nosotros. Queremos obtener buenos ingresos antes de que se devalúe. Y aparte que el contrato esté por terminar. Pues no manches, o sea, lo quieres prácticamente regalado. Pero la salida de Álvaro Fidalgo se debe más que nada a la posible llegada y a la inminente llegada, yo creo, del Chiquito Sánchez. Esto es algo inminente en caso de que venga una oferta por el Chiquito Sánchez. Álvaro Fidalgo se va del fútbol mexicano para poder llegar tal vez al fútbol europeo. España, Inglaterra, Italia, Alemania, no sé, Portugal, Holanda. Cualquiera de estas ligas puede ponerle una oferta formal al jugador y por fin llevárselo. Pero el tema de Juan Otero, señoras y señores, el equipo del Sporting, bueno, no el Sporting y Juan, sino que el equipo del Atlas, según la última información, Grupo Orley se quiere quedar con Juan Otero. Bueno, ahí van a negociar con el equipo de las Águilas del América. La verdad es que no entran en los planes, ya hay dos plazas desocupadas, la del Cabecita Rodríguez y la de Julián Quiñones. Pero no la van a utilizar con el tema de Juan Otero, jamás, no la van a utilizar, no manches, o sea, de tener a Julián Quiñones, de tener al Cabecita Rodríguez, a tener a Juan Otero, no manches, o sea, ya es algo muy terrible, ¿no? Ya sería una locura que esto sucediera, ya no tendría caso que esto pudiera ser. Pero bueno, al final de cuentas todo esto puede darse en el marco de las necesidades de cualquier otro club que venga. Ahora, viene precisamente otro tema muy importante que es el de Heriberto Jurado. Heriberto Jurado, brothers, es otro futbolista mexicano que se encuentra en el equipo del Nicaxa y se habla hasta de un intercambio de futbolistas. No hay nada en concreto todavía, pero las Águilas del América están tocando la puerta. Fuerte, 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 están tocando la puerta porque dicen que es una gran oportunidad para poder adquirir a un chico del equipo de los Rayos del Nicaxa. Y de esta manera, pues, comenzar también con una nueva idea, ¿no? Sergio Ramos es otro de los jugadores que están en la órbita, supuestamente yo digo que no. Porque el jugador anda buscando, ahora sí, cerrar su nivel futbolístico, más allá de nivel futbolístico, su carrera futbolística. La quiere cerrar con broche de oro, la quiere cerrar con una buena entrada de dinero, con una buena entrada de dinero, ¿sale? Eso es lo que quiere, y en la Liga Mexicana no hay equipos que le vayan a pagar esa cantidad de dinero. Se habla de hasta 8 millones de dólares en Arabia, se habla de 7 millones en la MLS, se habla de una buena cantidad de dólares en algunos otros equipos. En México incluso se especula que hasta 3.5 millones de dólares podrían pagarle. Es una cantidad muy alta, pero la verdad yo dudo mucho. Y al final, al final está el tema de Rodolfo Pizarro, que todo mundo le está moviendo, que si las chivas, que si va a venir, que si va a venir el Cruz Azul, que si va a venir a la América, que si ahora sí lo quieren, que si no, que si cuándo, que si cómo. Bueno, eso va a depender mucho de él y su representante. Su representante lo está acomodando para poder ver algo, a ver qué se puede hacer, ¿no? Necesitan por ahí agilizar algunas cosas con relación a Rodolfo Pizarro y agarrar su nivel, porque la verdad es que está pal perro hoy en día. Así que, miren nada más. Rodolfo Cota, Julián Quiñones, Erick Sánchez, Fidel Ambriz, Salvador Reyes, Oscar Jiménez, Ramón Juárez, Richard Sánchez, Sanabria, Vitinho, Leo Fernández, Álvaro Fidalgo, Juan Otero, Heriberto Jurado, Sergio Ramos, Rodolfo Pizarro. Chéquenle la cantidad de nombres que están sonando para la institución americanista. Nada más chéquenle. Yo conté 16, a ver si me ayudan por ahí. Yo conté 16. ¿Cuántos jugadores no suenan? Claro, es complicadita la situación porque, en primer lugar, si comenzamos a desglosar y si comenzamos a tirar y si comenzamos a ver cuáles son los mejores prospectos, en primer lugar te diría Fidel Ambriz descartado, Erick Sánchez si puede llegar, Rodolfo Cota más que asegurado, Richard Sánchez de Están veremos, Monterrey también, Álvaro Fidalgo, ¿no? O sea, comenzar a mover las piezas, pero honestamente, de todos los que suenan para poder llegar al conjunto americanista, creo que el más, el que puede, en estos últimos días, el que puede sí llegar es Erick Sánchez. Los demás son en veremos, a ver qué sucede, a ver qué pasa, a ver si se hace, a ver si se hace la machaca con huevo, y si se logra, y si, bueno, todo eso va en esa sintonía de a ver, a ver qué pasa, a ver qué sucede. ¡Gracias!